Bueno, bienvenidos. Buenas tardes o buenos días a todos. Hola Monique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Pablo? ¿Qué decís del otro lado de la cámara, Pablo? Bien, ¿todo bien? Bueno, la idea de este vídeo era que siempre que charlo con vos se me van surgiendo preguntas y esas preguntas me doy cuenta que también son cuestiones o son interrogantes que tienen personas que visitan la web y a veces nos dejan, entonces se me ocurrió firmar este vídeo que charlemos como si la cámara fuese yo. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Prefiero mirarte a vos. Mirame a mí es así. Y bueno, para empezar la primera pregunta que tengo en mente es ¿cómo te encontraste con la geometría sagrada o cómo la geometría sagrada fue que te encontró vos? Mi primer contacto con la geometría o la forma fue en realidad cuando estudié arquitectura y empecé a aplicarla y siempre cuento que yo cuando entré a la facultad de arquitectura hacia líneas peludas. O sea, me costó mucho entrar al dibujo, entrar al trazo y demás. Y luego la vida me fue llevando por diferentes caminos y en 1999 tuve un aspecto complicado a la vida donde generalmente lo que sucede es que uno reacciona. Reacciona buscando elementos. O sea, en los momentos de gran confusión como lo son este momento de la vida de la humanidad. Uno busca en la espiritualidad o busca en ciertos quehaceres respuestas. Yo la empecé buscando en lo que eran las terapias solísticas, haciendo mi maestra Reiki y luego apareció la biología y apareció trabajos de geometría sagrada y iba impulsionando despacito hasta que también me topé con los músicos geométricos, la gente de México, Arturo Ponce del León y mi nombre Bozo. Y todo eso me fue llevando. O sea, no es que yo elegí, es cómo me lo encontré y cómo fue desarrollándose. Y de ahí fui compartiendo desde aproximadamente hace unos 12 o 13 años esto que es la geometría sagrada. Bien. Vos sabés que una pregunta que se me viene a la mente es si es necesario estar atravesando por algún problema o situación difícil para acercarse a los trazos, a la geometría sagrada o si es una tarea, un ejercicio que puede hacer cualquier persona sin importar la situación en la que se encuentre. No, para nada. No hay que estar atravesando ninguna situación complicada pero yo creo que este momento de la historia del planeta y de la humanidad requiere de algo y es recordar. y a través de lo que es la geometría sagrada uno recuerda lo que es la esencia, lo que son los códigos, lo que son los patrones. Son cosas que nos generan, se generan alrededor nuestro todo el tiempo. O sea, la naturaleza, nosotros mismos, todo lleva un patrón y un código y nosotros nos hemos olvidado de esos códigos y de esos patrones. O sea, que no hace falta pasar por ninguna situación complicada. Al contrario, yo diría que esto es una necesidad de reencuentro que todos tenemos con esa esencia, con esa información. porque es despertar conciencia y porque al despertar conciencia me empodero y eso no quiere decir que soy más poderoso sino que soy más fuerte internamente. Algo que a mí siempre me gusta y me llama mucha atención es cuando hablás de redescubrirse. La manera en que lo decís es de una forma muy particular y me gustaría que me cuentes y que nos cuentes ¿Qué querés decir vos cuando hablás de redescubrirse? Cuando hablo de redescubrimiento es porque yo me de redescubrí. Entonces, yo creo que uno necesita hablar desde lo vivido, ¿no? Redescubrir potencial. Redescubrirse uno como ser humano inmerso en una trama. Redescubrir que estamos viviendo una gran obra de teatro y poder ser el observador de esa obra de teatro y no el involucrado en lo que generalmente nos convertimos que somos las víctimas. O sea, el aprender a satisfacernos nosotros como personas en cuanto a estar enteros, en cuanto a tener la responsabilidad que es la facultad de responder, como bien escuché el otro día. Y esa responsabilidad hace que yo sepa que no solamente soy este cuerpo, que tengo un cuerpo gravitacional, que tengo un cuerpo energético que me rodea, que tengo la responsabilidad de ordenarlo, y eso lo puedo hacer, entre otras cosas, con la geometría sagrada, que me hace responsable de ver la vida con otro color. Y eso es donde descubre la vida. Porque generalmente uno vive dentro de la trama como el individuo víctima. Entonces, al salirse de la víctima y de a mí por qué me pasa todo esto a mí, entiendo para qué me pasan las cosas. Y eso es un redescubrimiento. Que deseo que mucha gente lo pueda vivir y vivenciar de esta forma. No todo es blanco, no todo es negro. Y no hay ni negros ni blancos. Simplemente situaciones. Y como dice mi nieta, vinimos a disfrutar. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Bien. Y también me gusta cuando vos decís que la tarea es compartir y multiplicar. ¿Y a qué te refieres con eso? Lo vivo continuamente en los talleres. Cuando la gente se entusiasma, ¿no? O sea, porque empieza a compartir un mismo lugar. Y entonces, en primer encuentro, quizás la gente no se conoce. Y entonces no habla demasiado. Según encuentro ya es diferente. Y ya empiezan a compartirse las vivencias de cada quien. No es casual. Absolutamente no hay ningún encuentro casual. Las almas que se encuentran en un taller o en la calle o en cualquier otro lugar. No hay casualidades. Son almas que se están hablando. Lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Porque está absolutamente todo lleno de información a nuestro alrededor y de respuestas. Entonces, el que escucha puede obtener respuestas. ¿Y por qué digo compartir y multiplicar? Porque cuando uno comparte, es como tener la posibilidad de sembrar o en tierra fértil o en tierra no fértil. Entonces, cuando vos ves que estás sembrando y es en tierra fértil, sabés que eso se multiplica. Y si yo estoy hablando de que estamos compartiendo algo que despierta conciencia, qué mejor que despertar conciencias y muchas conciencias. Porque de esa manera tenemos una humanidad más consciente, sabiendo hacia dónde va, hacia dónde se dirige. Es interesante porque yo sé que vos haces muchos talleres y ahora estás con un ciclo en particular que es el espacio en la geometría sagrada. ¿Y qué te genera la apertura de todo este espacio? Es gran responsabilidad. Es gran responsabilidad por un lado porque uno quiere ofrecer lo mejor, pero bueno, tengo la ayuda de Sebas, de Sebastián y la tuya, Pablo, donde estamos creando un espacio diferente, en un ciclo diferente, donde yo considero que no es que hayan maestros y discípulos ni nada por el estilo. Es como que cada uno tiene que traer la impronta que ya tiene. y la idea es compartir esto que yo sé o aprendí con estos años para que el otro fortalezca lo que ya hace o lo que ya está realizando. El espacio en realidad a mí me llama la atención no como un espacio, es un espacio de aprendizaje sí, pero como un modelo diferente, no es la copia, no es copiará, es que surja, que se cree un espacio diferente para que la gente pueda recordar, resignificar, encontrarse en un espacio más elevado de conciencia o en una octava superior de pensamiento. Bien. Y con los talleres y con estas nuevas modalidades que estás creando y que estamos creando entre los tres, ¿qué entendés vos que puede tener o que puede obtener las personas que se acerquen a la información? Lo que vengan a buscar. Como te digo también a los pacientes, ¿no? Todo depende de lo que el otro venga a buscar. O sea, yo tenía una maestra muy querida, Constanza Lofreda, que siempre decía mucha gente está en el llame ya. El llame ya es, dame la información. Y en este caso es, te doy la información, pero el único que puede procesarla es el personaje que viene. O sea, que no podemos prometer nada. Es lo mismo que una terapia. Lo único que podemos hacer y sugerir es algunos pasos que creamos convenientes y el resto lo va a tener que hacer el otro, como lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Son procesos, son procesos de aprendizaje, son procesos de alma. A mí me llevó bastante tiempo el azar que los talleres de trazos, por ejemplo, que son los que no diría que más disfruto, pero que disfruto un montón, tuviesen una frecuencia más amplia. Antes se hacía un taller al año y había algunos que venían. Y hoy en día se ha multiplicado la cantidad de gente que viene a estos talleres en búsqueda de alguna respuesta a alguna pregunta interior. y yo creo que más allá de haber practicado mucho el enseñar un trazo, entonces se hace más fácil, es que hay un momento, un momentum, y una fuerza que hace que la gente esté como evolucionando de una manera mucho más fluida, más sencilla y encontrando en cada actividad que podamos hacer muchas respuestas, no uno. Y eso a mí me pone muy contento. Bien. Y hablando de estas respuestas que encuentran la gente y este fluir, ¿recordás o hay alguna anécdota, alguna historia que te recuerdes que te haya marcado, alguna que te venga lamento, que te sobresalga por encima del resto, que hayas dicho estoy en el lugar indicado en el momento justo? Más de una persona que va a dar el video se va a sentir reflejado. No hay una, hay muchísimas. Y a veces uno es como que está, como que se siente dentro de una misión, ¿no? Y totalmente acompañado, acompañado de manera virtual, ¿sí? Y muchas veces me ha sucedido que la gente vuelve después de un tiempo y dice, porque eso que hicimos o eso que hablaste o eso que dijiste a mí me marcó la vida. Y vos decís, ¿cómo fue eso? Yo ni me acuerdo ni qué dije, ni qué hice, ni qué le conté. Pero eso es como ser representante de algo, ¿sí? Entonces, en el entusiasmo que uno tiene cuando hace algo que realmente quiere y le gusta, está ese dar desde el corazón. Y eso es lo que el otro recibe. Y yo no sé si dije tal o cual palabra, pero la realidad es que la otra persona en ese instante recibió la información correcta que necesitaba en ese momento específico de su vida y fue trampolín. No soy la única que vive esas situaciones. Hay mucha gente que da terapias y demás que también me cuenta situaciones similares y eso es lo más hermoso que te puede pasar. Poder sembrar en alguna persona algún cambio en su historia, en una historia que por ahí estaba complicada en su momento y puede hacer y abrir otro libro. Y para cerrar, porque bueno, la idea fue hacer una charla de estas que yo suelo tener, Sebastián también, y que quizás quien no viene a un taller o está lejos no puede acceder y que a mí me parecía que era muy rico. Por eso fue que te puse acá a la cámara con todos esos nervios que te generan. ¿Qué le dirías a alguien que quiere aprender pero no sabe, tiene miedo o sabe que podría hacerlo pero no? Y está en esa duda que bueno, todos tenemos muchas veces y que atravesamos a lo largo de nuestras vidas. Es más, hay mucha gente que pregunta por Ney, ¿se necesita conocimiento previo? Absolutamente no. Lo único que se requiere es que alguien se atreva a querer encontrarse consigo mismo, ¿sí? No para juzgarse, no para nada más que para disfrutar y para ir fluyendo con la historia, ¿sí? Entonces, por ahí a veces terminan un primer taller y bueno, eso fue lo único y se va a pasar el tiempo haciendo un mandalo o lo que sea que le guste y va a ser con su historia. Hay otras personas que es al revés, que terminan de hacer todo el proceso de aprendizaje y dicen, ¿qué más hay? Está todo bien, pero no, o sea, lo que sucede con toda esta historia de la geometría sagrada, de los códigos, de los patrones, es que en realidad estamos descubriendo una nueva manera de vivir. No digo que se van los problemas, las situaciones, no digo que todo cambie en un abrir y cerrar de ojos, pero uno aprende a tener otro tipo, otra mirada. ¿Sí? Y todo esto es desde el corazón. Así que podés seguir preguntando alguna pregunta más. Pablo siempre me pone el decreto de ponerme la cámara enfrente. No, la última, y ya con esto cerramos, es ¿cómo se vive un taller por dentro? Estamos acá, le contamos a la gente, ¿no? Estamos acá en el espacio donde por lo general la gente viene acá a hacer sus trazos, a hacer sus construcciones. ¿Y cómo es acá? ¿Cómo es acá un taller? Todos saben, los que han venido saben que está el té, generalmente es un té de frutos rojos, están las galletitas, están los lápices, los compases, las escuadras, las gomas no, las gomas no se usan. Y se disfruta, se disfruta como un encuentro de amigos, a veces es un día entero de compartir, otras veces son dos horas. Pero son encuentros de amigos, no hay, no está lo rígido de un taller, está el compartir, esa es la idea. Solo tengo que decir que es verdad que está el té y siempre es muy rico. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a Sebastián también. Hasta luego. Chao, chao.